Es aquí, ¿no? Ahí lo tenemos, DeWitt. Ya solo tenemos que entrar y localizar al señor Lin. Y llámame Puken. Siento lo que te dije en el puerto. Al llamarte matón. ¿Sí? No sé qué habré hecho para hacerte cambiar de parecer. Me protegiste. Es mi trabajo. No, otra vez la música esta no. La odio. Ta, 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 ta. Bueno. Bienvenidos a Tup Tup Time, donde dujen los leones. El espectáculo va a comenzar. ¡Ah, te cuenta, amigo! Pero, ¿sabes? La mejor clase de entrevista es aquella en la que el candidato no sabe que lo están evaluando. Pero, ¿te están observando desde la rifa? ¡Eres un bruto! Y en un momento así... ¡Eres un bruto! ¿Qué pretendes? Vamos a tener agitación obrera, DeWitt. Je, 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 je. ¡Feed Roy tiene a toda la chuma enardecida! ¡A alguien como a mí le vendría bien un viejo Pinkerton como tú! Localicemos a Chen Lin y salgamos de aquí. ¡Vamos, vamos! Solo te pido que termines lo que empezaste, DeWitt. No querrás defraudar a los demás candidatos. Nuestro primer candidato es un veterano de Pekín. ¿Y qué es lo que se dice de los viejos soldados? Je, 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 francamente, yo apostaría por ti. Es una especie de veterano con los explosivos. Ya veremos. El único tipo que conozco que no ha... Je, 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 perdido una extremidad manejándonos. ¡Aquí! ¡Aquí, en el sentierio! ¡Y ya! ¡Muchas gracias! La verdad es que sí, ya se agradece mucho. ¡Este es el animal infierno! ¡Fuego y furia! ¡Qué! O sea, no se lo cree ni él. ¿Qué? ¿Qué estaba ahí eso, tío? Flipante. Estaba un pelo ya. ¡Adelante! ¡Aquí tienes! ¡Pegados! ¡Partizos! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Pegados! ¡Pegados! ¡No, ya, ya! ¡Abrelo! ¡Claro! ¡Pudretá en el infierno! ¡Hijo! ¡Me gusta la pinta que tienes! ¡Abre la misión! ¡Sí, sí! ¡Menudo entusiasmo de ensas, eh! ¿Ya o qué? ¿Y ahora? Este joven ambicioso es un antiguo devoto de Lady Comstock. Aunque sin la buena mujer, no sabe qué hacer con su vida. Lo fiché en una feria de empleo. ¡A precio de ganga! Adelante. Por supuesto. ¡Somos pecadores! ¡Somos pecadores! ¡Somos pecadores! ¡Somos pecadores! ¡Eres una monta de Wyn! ¡La monta! ¡Fracaso! 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 ¡Fracaso absoluto! ¡Aquí! ¡Fracaso! ¡Estoy buscando! ¡No me atormenten! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Miento perfecto! ¡Tien, por favor! ¡Un trabajo de calidad! ¡No, por ahí atrás! ¡Ya está! ¡Se me van a matar otra vez! ¿Necesitas sales? ¡Vale, toma! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡Es el de ahí! ¡Voy! ¡Muerto! ¡Basta de teloneros! ¡Tu batadero rival es un experto con los autómatas! ¡Y le he de sustituir a todo el personal de seguridad por máquinas! Sí, 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 pero espérame un momento. Necesito balas. Si no, no me voy a enfrentar al tuyo. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! Regotejaos, la muerte no duele El señor Vulcan, yo actúo ¿Pero dónde? ¡Me cago en la puta! Odio engancharme con las sillas, las mesas y sus putas, ¿en serio, eh? Sí, pero el patiota está aquí No he encontrado nada Ábrelo ¿Aquí? ¿Qué es la energía? Sino un cuchillo en la espalda del profeta ¿Necesitas esto? ¡Pero fijado! ¡La fuerza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vaya, hijo! ¡Se lejan ya, mi tío te vendría muy bien! ¡Infix Industrie! ¡Vaya, mi tío! ¿Qué te vayas tú? ¿Cómo pinto eso sin balas, tío? ¿Qué te vayas tú? Es que tío, yo no odio las máquinas estas, o sea, de todo el juego es que ya... ¿Me podés decir manco si es que la verdad es que es tío? Pero... Ok, yo no sé cuántos hay. Es que... Yo no sé cuántos hay, de verdad. ¡No sé cuántos hay! ¡No sé cuántos hay! ¡No sé cuántos hay! ¡Toma, tío! ¡Vale, toma! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Todas mis expectativas, muchacho! ¡Sí, sí, sí! Vamos, que nos hemos hecho un doble cao, ¿no? Madre mía, la de... Madre mía, es que me han matado en un momento Quedan las mañineras, no sé, es muy fácil Llevo un clipo, pero de verdad, ¿eh? No estoy niña bravo ya que estoy, pongo hasta los huevos ya Por favor, ay, se puede comprar lanzugas aquí Yo lo que iba a comprar, esto Enhorabuena, The Witch ¿Sabes? Cuando me surgió tu nombre en un primer momento No sabía bien si serías el hombre adecuado Pero ahora puedo decir con certeza que estaba muy equivocado No me interesa ese trabajo tuyo, Fink Vamos, vamos, sé lo de tu trabajito para Fidroy ¿De verdad prefieres su oferta a la mía? ¿Sabes cuánta gente mataría por ser jefe de seguridad, The Witch? Eres un hueso duro de roer, The Witch ¡Duro de roer! Pero te prometo una cosa Conseguiré lo que quiero Se nos ha abierto ya las escaladicas, vamos allá Oh, mira, una ganzúa Y dice, oh, mira, una ganzúa, pero no Venga, va Booker, por aquí hay una puerta Creo que por aquí se va Te tomé por un necio, querido hermano Cuando me dijiste que oías una música maravillosa Procedente de agujeros en el aire Cuestioné tu integridad mental Pero no solo has hecho fortuna con estos chismes También me has abierto camino a mí No se quejen que yo voy mal de vida Pero no podemos Daisy Mira, Chen Lin, celda número 9 Cerrado Elizabeth Puedo hacerlo Solía trabajar para gente como Fink ¿De veras? Estaba con los Pinkerton Nos llamaban cuando los obreros se agitaban ¿Para qué? Pues demostrarles que declararse en huelga era una locura ¿A ti has dañado a la gente? He de reconocer algo A veces hace mucha falta alguien como Fitzroy ¿Por qué? Por la gente como yo Todo listo Vamos ¿Qué ha pasado? Hay muchas cosas que me van a tratar casi porque... ¡Eso es! Ese es el libro para la relojería Voy a dar pues el libro Dinos lo que sepas de Fitzroy, maldito amarillo Sabemos que puedes oírnos ¿Quieres decir algo? ¿O quieres que te traigamos a la señora Lin para que te haga compañía? Ven, echaré un poco de agua helada Todavía nos quedan... ¿Qué es ese olor? Aquí abajo no hay retredes Los tratan como animales Llamar al negro más que al blanco ¿No es acaso cruel? ¿Prohibir el mestizaje ¿No es acaso cruel? Dar el voto al blanco pero negárselo al negro al amarillo al rojo ¿No es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel expulsar a tus hijos de un ratito correcto? Parece... Tenías razón Perdonarle no fue un favor La crueldad puede ser instructiva y... Que es Columbia sino la escuela del señor Madre mía, pobrecillos Leight ¿Puedes abrir esto Elizabeth? Una vez... Tú vigila Los podría haber hecho alguien para merecer que lo encierren en un sitio así Phil no lo quita muchos motivos Aguenta también el valor de todas las normas un 50% como nuestra comparación No, eh... Pasa... No me ha dado tiempo, bueno, da igual Pues no... Esto... Me viene de puta madre Ya lo digo yo Es cierto Está cerrado Está chupado Es esta, ¿no es así? Sí La número 9 Ya lo tienes DeWin... Eres un león Pero no puedes culparme por cuidar de mis propios intereses, ¿no? Sé que ya has tratado con King Roy Pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado Jejejeje Los leones van con otros leones de Win No comienzas Joder... Aquí hay muchos años, ¿no? Aquí hay muchos años, ¿no? Tío... Esto es lo que han hecho al chino Demasiado tarde... Maldita sea... A esto se refería antes Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas No... La muerte es la muerte, Elizabeth La muerte... Otra de estas... ¿Qué diablos sabéis? Yo veo... Cara... Pero yo... Veo Cruz... Todo es cuestión de perspectiva ¿Por qué nos seguís? ¿Quién os envía? ¿Constock? ¿Qué queréis de...? ¿Y qué ves aquí, desde este ángulo? Muerto Escuchad... ¿Y ese ángulo? Vivo... Booker... Chen Lin... No está... Nunca estuvo aquí... Es otra columbia... Una columbia distinta... La misma moneda... Distinta perspectiva... Cara... Cruz... Muerto... Vivo... Tenemos que pasar... A esta otra columbia... Pero... ¿Cómo? Es como montar en bicicleta... Nunca se olvida... Solo hace falta valor para subir a bordo... ¿Se han ido? Si nos metemos en este desgarro... Creo que no podremos volver... ¿Seguro que estás listo? Lo estoy flipando en colores... Vale... Ábrelo... Mira... No hay sangre... Ni cuerpo... Esto es otro mundo Booker... Otra columbia... Algo me dice... Que un armero muerto... No será lo único... Que habrá cambiado... Que pollas... Me estoy dejando... Me estoy quedando muy loco... Creo que vosotros también... ¡Vamos! Daisy Fidrow... ¡Vamos maldito montón despierto! ¡Háblame de Daisy! Soltadlo... ¿Qué? Schofield dice que lo sotemos... Han confiscado sus herramientas... Así tendrá que mantenerse limpio... ¿supongo? ¿Por qué? ¿Es que vas a escribir un artículo? La mujer del chino tiene amigas importantes... Vamos, necesitamos la pena. No entiendo cómo es que Chen Lin está vivo. Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado. En algún lugar descubriremos por qué, supongo. Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual. Está muy raro. Estos hombres... ¿Los maté? Estaban muertos. En este mundo no. Buker, fíjate, les... Les sangra a todos la nariz. ¡Es peligroso! ¡Una enferma! ¡Una enferma! ¿Qué es lo que les pasa? Lo recuerdan. ¿Qué recuerdan? Estar muertos. ¿Cómo está pasando aquí? ¡Eso es! ¡No! 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 Los hombres están cubiertos. ¡No! Sabemos que querrás averiguar cómo se han colado estos dos entre tus homens. ¡Alguien estaba naciendo en el sombrado! ¡No crees que se te pasan. ¡Y ustedes, los pierden! ¡No te han perdido! ¡No me lo puedo hacer aquí, chico! Ya saco, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, dame un momento. El reloj averiado suena a medianoche. ¿Qué reloj? Pues diría que es este. Ponlo a medianoche. ¡Eres! ¡Seguid disparando! ¡Buscando más! Necesitaba más escudo. Vine a Colombia porque creía en Dios y creía en el honor. Pero Slade me ha enseñado que no es digno de Dios excluir a nuestros hermanos de la familia del hombre. Y no hay honor en defender a aquellos ajenos a lo que esa palabra significa. Puede que en Finkton haya alguien que se merezca más mis servicios. ¡Cama! ¡Munición! Últimamente, me conecto con muchas ideas nuevas ganas. Vacaciones para... ...las de la zona de la zona de otras horas. ...las de inventación evra morales. ¡Batamos! ¡Haz usted en miedo! ¡Las de la zona de la zona de la zona de Rusia! ¡Y el compañero de la enfermedad! ¡Y todos los hermanos de los dientes! ¡No lo tengo más! ¡Aquí está vinculada, monta! ¡Es un buen sorteo de encontrar los ánimo saludo! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! 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 Ah, eso es un recoxtapaya, yo es que no. Yo quiero balas, quiero balas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!